Bye, Juan y Ana. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es eso que más les apasiona? Porque lo que nos apasiona es un sentimiento tan fuerte que queremos hacer eso todo el tiempo. Como, por ejemplo, las redes sociales. Y se la pasan horas y horas metidos navegando, chateando, en Whatsapp, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Para otros, su pasión es el fútbol. ¿Listo? Listo. Uno, dos, tres. Solo hablan de fútbol, respiran fútbol, mueren por el fútbol. Pues ni ser hinchas de fútbol, ni seguir las redes sociales es malo. Lo que es malo es que ellas ocupen el lugar que le corresponde a mi Jesús. Somos de Él, para Él vivimos. Así es. Hoy queremos lanzarte este reto. Que puedas vivir para Jesús. Apasionate solo por Él. Si te desgastas, hazlo por Jesús. Que Jesús sea nuestra pasión. Que Él sea todo en todos. Un momentico, lo de la camiseta. Ya te puedes quitar esa cosa. Eso es horrible. Hasta anatema será. Yo siempre he sido hincha de nacional. ¿En serio? ¿En serio? ¡Casi! Bye, Juárez y Ana.